La fiesta con sentidos que un día recordarán El tiempo que nos hicimos por última vez Y escucho a veces como si vos que mi negra está ingratada Y vuelve a mi guardia A esa mujer Si yo no le seguiré Y a esa mujer Y yo le seguiré los pasos por última vez Muchos besitos de vos que mi negra está ingratada Y de vuelta me dijo adiós Y de vuelta me dijo adiós Y de vuelta me dijo adiós A esa mujer Y yo le seguiré los pasos por續 Y a esa mujer